En una época, cuando era más joven, me interesaba muchísimo el arte de vanguardia, el arte contemporáneo. A medida que fui creciendo, me empezó a interesar otras etapas anteriores. El arte actual es producto de lo que está sucediendo en esta época. Es hijo de la época. No quiero tener opinión acerca del arte actual. Sí, es un producto de la sociedad de este momento. Pero creo, el otro día me comentaron que en Kassel hay una vuelta a la figuración, una vuelta como que ya el arte conceptual se está un poco acabando.